El concurso de Murga Los niños han sido los encargados de abrirla Bueno, sí, nos ha tocado Yo de verdad que lo hablaba del grupo y lo prefería ¿Sí? Quitarte así como... No, no quitarte, que al final hoy es carnaval Y entonces cantar los primeros y poder disfrutarlas el viernes Que llevamos un montón de años sin hacerlo Yo encantado Pues te digo una cosa, Fran, otra cosa no habéis hecho Pero disfrutar un poquito Muchísimo, muchísimo Y habéis hecho disfrutar Habéis levantado al público Manos para arriba, manos para allá Ahora le dedicamos a Chiqui esto, lo otro Bueno, ha sido tremendo Sí, la verdad que teníamos muchísimas ganas de soltar esta actuación Sobre todo, bueno, especialmente por el Paso Doble Que llevamos trabajando mucho tiempo a espaldas de Chiqui ¿Y cómo lo habéis hecho? Que vino, bueno, pues el Paso Doble llegó hace como un mes Que nos propuso regaña a la idea Y enseguida para adelante Pues con audios de WhatsApp Quedando horas antes de que llegara Chiqui O sea, ha sido un trabajo importante el que habéis tenido que hacer De hecho, tenemos ensayado completamente otro Paso Doble Que él se pensaba que íbamos a cantar, el pobre Que ha dicho además que era mejor Sí, sí, bueno, ya lo cantaremos en la calle seguro Ha sido tremendo ese detalle, ese guiño Evidentemente, queremos que Para mí personalmente, es una opinión personal Creo que es la persona más importante Y más mediática actualmente en el Carnaval de Badajoz Son 25 años sacando agrupaciones Participando activamente en las fiestas Con murgas que van a quedar para la historia del Carnaval Entonces, qué menos Qué menos que ese pequeño detalle que le hemos tenido Laura, buenas noches Buenas noches ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, pues para mí hoy eran ellos Hoy eran como siempre mis campeones Y hoy... No, hoy habéis transmitido algo diferente Desde que ha salido Moisés con el patinete Hasta lo que decía Bea Ese paso doble Mucha fuerza en el escenario Mucha alegría, mucha diversión Es que sea... Toda la gente aplodía Que hoy es una noche que va a estar en el Teatro Fri Porque ya sabemos que cada uno aplaude a su murga Un poco por... Bueno, yo no se discrepo Yo creo que más el público de la final Es un público más de Carnaval Es un público que viene a pasarlo bien A disfrutar de la final Al final hay menos entradas para las agrupaciones este día Yo creo que el público es objetivo Hoy tiene ganas de pasárselo bien Y creo que las seis murgas que vamos a cantar esta noche aquí Vamos a dar un auténtico espectáculo La verdad que sí De eso se trata, ¿no? Que es la gran final Tenemos que estar al nivel Y a las expectativas del público también, ¿no? Por supuesto, evidentemente Tenemos que poner de... Dar un golpe en la mesa Y saber lo importante y lo fuerte que es este Carnaval Hablando de Carnaval precisamente, Frank ¿Qué opinas actualmente del Carnaval que tenemos aquí en Badajoz? Que próximamente, si Dios quiere Va a ser fiesta de interés turístico internacional Bueno, al final Creo que se están trabajando con cosas importantes Creo que se está haciendo un trabajo Por parte de las comisiones Tanto de las comparsas Como de las murgas Como artefactos Como grupo menor, ya lo decía Se está haciendo un trabajo muy de fondo El nuevo consistorio parece que viene con ganas Que viene con ganas de apoyar esta fiesta Que hemos conseguido ser nacional Ojalá que lleguemos a ser internacional Porque pasó unos años La verdad que un poquito Que parecía que se nos iba Pero yo creo que lo estamos recuperando Y que la gente que viene de fuera Todavía se sorprende del maravilloso Carnaval Bueno, a ver si se hacen las cosas bien Efectivamente Y se siguen Y vuelven esas comparsas Que se han ido a la calle Y no quieren concurso Vuelven al concurso Y nuevas también Que se unan Por supuesto Y las murgas Al final las murgas Comparsas y murgas Efectivamente, perdón Yo comprendo Es muy difícil Es muy difícil Es normal que Esto cuesta mucho trabajo Y las situaciones personales de cada uno Es normal Y que llegar aquí es difícil Entonces ojalá Yo de verdad que me encantaría Que esto volviera a resurgir Hoy día más Estamos en 24 números De agrupaciones Pero bueno Yo estoy convencido Y tengo mucha esperanza En que volvamos a conseguir más Bueno, a ver si es posible Te dejamos Dejamos a los niños Con el testamento A disfrutar del Carnaval Y vamos con la segunda Agrupación de la noche Con la segunda murga Gracias Y enhorabuena Gracias Enhorabuena Gracias